34.000 restaurantes, 69 millones de clientes diarios, casi 2 millones de puestos de trabajo y unos cuantos productos que no triunfaron. Hoy en hacer a lista 10 productos de McDonald's que no podrás volver a pedir. Vamos a empezar fuerte. Esta es la emburguesa que McDonald's sacó en los 60, dirigida a Agárrate, a los católicos que no se querían saltar el viernes de vigilia, pero que aún así querían comer en McDonald's. Y como en 1960 el tofu y el seitan eran alimentos de marcianos, lo único que se les ocurrió fue sustituir la carne por una rodaja de piña a la plancha. ¿Sería porque era redonda? El origen de esta hamburguesa de los 90 es, claro, la locura por el fat free. Igual no os acordáis, pero en el siglo pasado comíamos sin saber que, por lo visto, todo rezumaba grasa por los cuatro costados. Por eso, los responsables de las comidas procesadas protegieron nuestras arterias, produciendo productos light para el nuevo y gigante nicho de mercado. Con solo un 9% de grasa y todo el sabor, el McLean no acabó de cuajar a pesar de sus anuncios con celebrities deportivas. Pues sí. En 1993 McDonald's sacó una pizza para captar a la gente que de vez en cuando se iba a una de las 100 millones de pizzerías que había en su barrio. Y a ver, no era mala idea, pero es que lo de esperar unos minutos por tu comida a McDonald's, cómo que no. Esta pizza de pepperoni tardaba la inaceptable cantidad de 8 minutos en calentarse. ¿Estamos locos? McDonald's, quiero mi comida y la quiero ya. Este refresco con sabor a naranja y un nombre que indica que está a rebosar de vitamina C, fue retirado de los restaurantes de la cadena en 2017. Toda una oleada de indignación y peticioneschange.org se añadieron a una lista de productos añorados por los consumidores como el pastel de manzana caliente o los menús super extra, hiper grandes. Yo ya no me vuelvo a encariñar con una hamburguesa. ¿Una ensalada en un vaso que hay que agitar para repartir la salsa y que al abrirla no te caiga nada de lo que se ha quedado pegado a la tapa? Hombre, pues la idea más cómoda del mundo no era. Y así quedó demostrado porque el McSalad Shaker duró lo que dura un suspiro y gracias a eso los demás podemos comer las ensaladas en bol como los seres humanos. Y si en los 90 estaban en plena lucha contra la grasa, en los 2000 McDonald's quería volver a los 50 y comer perritos calientes como si no hubiera un mañana. Aunque nosotros creemos que lo que realmente quería la gente era comer en un restaurante con asientos de piel y vestirse de pin-up. Y claro, le salió regular la cosa. En fin, que si quieres comer uno de estos McHotDogs, entonces coge un avión porque en los únicos sitios en los que aún los venden son en Alemania y Japón. Este es uno de esos conceptos que no entendemos porque no han tenido el reconocimiento que se merecen. Cebolla rebozada y frita. ¿Acaso no está riquísimo? Pues parece que no, porque es uno de los productos que tuvieron éxito en los 70 pero que luego sufrió un lento decaer por los restaurantes de medio mundo hasta su completa desaparición. Hubo un tiempo, allá por los 80, en el que McDonald's se sumó al carro de lo recién horneado y decidió hacer bocatas de pan rellenos de cosas como peperoni o pollo teriyaki. A juzgar por el anuncio, tanto secretismo no les debió hacer ningún bien, porque los McStuffins ya no están más entre nosotros. Y llegamos a algo, y decimos algo, porque en realidad no se puede comparar ni con una hamburguesa, ni con un nugget, ni siquiera con un plato de pasta. Y es que es más bien una gran croqueta de queso con algo que parece... ¿macarrones? No estamos seguros, pero lo que sí sabemos es que en Japón aún los venden en invierno. ¿Habrá que ir también a probarlo? Y por último, más bizarro y quizá de los productos que más echemos de menos, con todos vosotros, Mc Lobster. 11 dólares de langosta, lechuga y salsa que no acabó de triunfar y no sabemos por qué. Quizá por el precio, quizá porque por 16 dólares puedes tener un sándwich de langosta fresca, o porque a la gente nos gusta lo de siempre. Eso sí, de vez en cuando lo vuelven a sacar por tiempo limitado en algunos restaurantes y parece que con mucho éxito. ¿Y tú? ¿Tienes algún producto de McDonald's que hayan retirado y que eches especialmente de menos? ¿Tienes algún producto de McDonald's? ¿Tienes algún producto de McDonald's? Si tienes algún tipo de